... Dame un poquito de qué se trata lo que van a realizar. Bueno, en el día de hoy nos reunimos, en realidad el festejo es por el día de las infancias que se nos complicó el mes pasado poder realizar. También lo que estamos festejando es el día de la Unidad de Acción Familiar. El día de las UAF, así que convocamos a las cuatro UAF y también a la casita del joven que nos acompañe en esta actividad. Bueno, esto es más que nada para sumar, para que los chicos puedan disfrutar. Sí, obvio. Ellos van a realizar actividad física, van a hacer obritas, van a hacer numeritos de baile, así que bueno, para darle participación a las infancias. Bien. Bueno, ¿se han acercado los padres también a acompañar a los chicos? Como verás, está bastante lleno de faltas, por ahí se complicó hoy por el clima, el viento estuvo bastante fuerte en el transcurso de la mañana, pero hay bastante coco católico. Le recordamos a la gente que las UAF dependen de Desarrollo Social, ¿no? Sí, dependen de la Secretaría de Desarrollo Social. Bueno, ¿hasta qué hora va a estar esto? Hasta las 12 y cuarto aproximadamente. ¿A los chicos se les ha brindado un desayuno? Sí, ya están desayunando y dentro de cinco minutos vamos a comenzar con las actividades. Bueno, participan todas las UAF, dijimos, ¿no? Sí, 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 las cuatro. Si hay que hacer un cálculo de chicos, ¿cuántos serían aproximadamente? De 250. Ese es el número. Bien. ¿Los papás tuvieron que traer los chicos o de la UAF directamente traían los chicos? No, los papás se acercaron con ellos. Bien, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Gracias por ver el video.